Esta canción ecuatoriana es la única interpretada por Frank Sinatra traducida del español al inglés y la canción dice así, escúchenla Pobre corazón, entries decide, pobre corazón, entries decide Ya no puede mor, sufrir, forget Ya no puede mor, sufrir, forget Doobie 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 do Da va da da va da va da Al desi goodbye, yo me despide Al desi goodbye, yo me despide Con el alma, con la vida Con el corazón, entries decide Con el alma, con la vida Con el corazón, entries decide Doobie 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 do Da va da da va da Thank you very much, thank you